¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Hugo Cerecero y vamos a empezar un pequeño curso de 40 rudimentos. Estos rudimentos nos van a servir muchísimo para hacer frases de nuestros tomes, para diseñar fills, remates, chops, etc. Aparte de que te va a agilizar demasiado tus manos y esto lo podemos usar también para los pies. Vamos a ver uno por uno para enseñarles cómo tocarlos. Vamos a checarlo. Bien, vamos a empezar el ejercicio 1. Este se llama Single Stroke Roll. Está formado por 8 notas divididas en 2 grupos. Vamos a poner nuestro metrónomo en 50 beats por minuto. Y recuerden una buena posición en su banquito, espalda recta, estirar un poco nuestras manos. Y con estos ejercicios también vamos a poder calentar antes de tocar. Vamos a checar Single Stroke Roll. Bien, ponemos nuestro metrónomo en 50 beats por minuto en negras. Entonces cada golpe van a ser 8 notas en nuestro practicador. Este ejercicio vamos a alternar iniciando primero con nuestra mano derecha y después vamos a iniciar con la mano izquierda. Esto sería de esta forma. Y vamos a hacer un ejercicio 1. ¡Suscríbete al canal!